Hola amigos de Enter, aprovechando que llegó al país el iPad Pro de 10.5 pulgadas lo tenemos aquí con nosotros junto con otros accesorios como el Apple Pencil un forro para el Apple Pencil y el teclado y un forro de cuero para el Apple Pencil y el iPad Pro vamos a hacer un unboxing para que conozcamos de fondo que trae este nuevo equipo el iPad de 10.5 pulgadas reemplaza al que habíamos visto el año pasado de 9.5 y tiene una pantalla mucho más grande con un cuerpo similar en la versión que tenemos con nosotros tenemos el almacenamiento de 512 GB y con conectividad Wi-Fi y LTE vamos a abrirlo a ver que contiene su caja en primer lugar lo que vemos es el iPad el cual es bastante delgado y digamos que es un tamaño que es mucho más ideal que el de 12.9 en especial para poderlo transportar en su caja vemos que nos acompaña la documentación normal de todos los dispositivos el cable de conexión y el adaptador para la corriente en la parte trasera del iPad Pro de 10.5 vemos las líneas acá donde van las antenas vemos varios micrófonos y los diferentes altavoces que nos darán un sonido que se espera que sea el mejor sonido que tiene un iPad en este momento fuera de eso pues tiene el conector para los audífonos y la cámara que sobresale un poco del cuerpo del equipo aquí podemos ver el conector para el Smart Keyboard y en la parte de abajo el conector para el cargador siguiendo con los accesorios tenemos el Apple Pencil que ya había llegado desde el año pasado con el iPad Pro de primera generación y digamos que acompaña muy bien las funcionalidades del equipo tiene pues todas las funcionalidades que tiene un stylus que veremos más a fondo cuando estemos probando el iPad Pro aquí en la caja lo primero que vemos al abrir la caja es las puntas de repuesto un adaptador para poderlo conectar al conector Lightning lo cual es muy útil porque de otra forma tendríamos que conectarlo al iPad pero acá gracias a este adaptador podremos conectarlo al cargador del iPad o del iPhone que tengamos a la mano aquí está el Apple Pencil gracias a las funcionalidades de dibujar, de escribir este es el conector Lightning macho el cual se puede conectar al iPad o se puede conectar a la corriente gracias al adaptador adicionalmente Apple vende un protector para el Apple Pencil el cual digamos que sirve para protegerlo y cargarlo en un bolso sin que se vaya a rayar, sin que se le vaya a llenar la punta vamos a destaparlo también aquí podemos ver el protector trae como un dummy de Apple Pencil de cartón y es un protector de cuero de color azul que está pensado para proteger y que no se raye el Apple Pencil además una de las funcionalidades más importantes del iPad Pro es su compatibilidad con los teclados externos porque ese equipo está también pensado para las personas que quieren trabajar en él y por lo tanto Apple ha disponibilizado un Smart Keyboard como lo llaman el cual se empareja muy rápidamente con el iPad Pro y permite trabajar en él de una manera mucho más sencilla este teclado está hecho para el iPad Pro de 10.5 pulgadas y por lo tanto solo va a servir para este tamaño aunque pues debería funcionar con los diferentes tamaños pero está pensado para ser usado con el iPad Pro que tenemos en este momento en nuestras manos en su caja podemos ver el suje el cual ahorita veremos como se pone junto con el iPad Pro y acá veremos la documentación que nos explica un poco cómo usarlo por último tenemos un protector de cuero el cual está pensado para llevar el iPad Pro junto con el Apple Pencil en el mismo espacio por lo tanto tenemos aquí el mismo dummy que tenía el protector para el Apple Pencil y el espacio donde vamos a poner el iPad Pro vemos por la parte de atrás el logo de Apple así quedaría el iPad Pro al usarlo con el protector de cuero junto con el protector para el Apple Pencil tenemos eso lo ponemos aquí lo abrimos como vemos estos son los accesorios disponibles para el iPad Pro existen otros modelos de diferentes colores pero básicamente esto es lo que pueden encontrar los usuarios para complementar el iPad Pro y darle mayor funcionalidad bueno esto es lo que les queríamos mostrar del iPad Pro 10.5 que ya se encuentra disponible en el país más adelante veremos hands-on y una evaluación del equipo hasta la próxima